El Churrito como tan triste Vamos a la otra cosita Como dos años Ya no puede comer sin sopita Antes no le gustaba Y ya no le puede faltar la sopa Primera vez en la Casa Gardeliana Que es muy lindo el lugar La verdad muy grande, no me lo esperaba Había pasado alguna vez por acá por la 45 Pero no había entrado Bienvenidos y bienvenidas A esta sesión en vivo Queremos que conozcan la Casa Gardeliana Que sepan que este es un espacio Dedicado al tango Un espacio con milongas Con clase de tango Con exposiciones Y los invito en este momento Para que vean lo que pasa en la Casa Gardeliana Para nosotros es un placer de buen estar aquí En este Festival Internacional de Tango En vivo Después de tanto tiempo que no lo veíamos Después de esta cuarentena Y con todo el amor del mundo Vamos a empezar a hacer esto Él y yo Así como conversadito ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos un vals? Hagamos un vals Dale No me toquen ese vals Hacemos ese Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Maldecido ¿Por qué quiere engañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida ¿Dónde estás? No me toquen ese vals ¿Por qué me matan? Solo él me lo cantaba Y como él nadie más Si paso por Florida Te recuerdo Si paso por la valla Me es igual Que si estoy en corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre vas Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme a Dios Que va Que el adiós maldecido ¿Por qué quiere engañarme? Si yo sin ti me muero Si yo sin ti me muero Mi vida ¿Dónde estás? No me toquen ese vals ¿Por qué me matan? Solo él me lo cantaba Y como él nadie más Y como él nadie más Bueno, yo creo que muchos se van a sorprendir Porque no podemos estar muchos aquí en el escenario Me atreví a tocar la guitarra con Ewey Hacemos un tango Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Quedarte Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil Y es inútil remover La ceniza de este amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Noche que consigues envolver Mis pensamientos Que casqué buscando nuestro ayer Las llevo al viento Sangre que ha vertido la razón Al evocarte Fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Amado mío Y estás ya en el final De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil Y es inútil remover La ceniza de este amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Más tranquila moriré Canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone Su corazón Ayuyo del suburbio Su voz Perfuma Malena tiene penas De bandoneón Tal vez allá Allá en la infancia Su voz te alondra Tomó ese tono oscuro De jadejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De bandoneón Su canción Su canción Tiene el frío Del último encuentro Su canción Se se amarga en la sal Del recuerdo Yo no sé Si tu voz Fue la flor De una pena Solo sé Que el rumor De tus tangos Malena Te siento Más buena Más buena Que yo Tus ojos Son oscuros Como el olvido Tus labios Afretados Como el rencor Tus manos Dos palomas Que sienten frío Tus venas Tienen sangre De bandoneón Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barro De la callejón Cuando todas Las puertas Estén cerradas Y la de los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene penas De bandoneón María Elena ¿Qué te vas a cantar ahora? ¿Algún bambú? ¿Algún pasillo? Lo que usted quiere Dejar yo No hagamos un tango No, estamos en el festival De tango Mejor ¿Qué quieres? ¿Qué te pone nostálgico? Algo bien nostálgico Dale Quiero Emborrachar Mi corazón Para pagar Un lobo amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo Para eso A borrar Antiguos besos En los besos De otras bocas Si su amor Fue flor de un día Porque es causa Siempre mía Esta cruel preocupación Quiero polo dos Mi copa al sal Para borrar Mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias Nostalgias De escuchar Su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonada Veré caer Las luzes muertas De mi juventud Jime Jime Bando neón Tu tango gris Quizás a ti Te hiere igual Algún dolor Sentimental Lleva una Miala De fantoche Sola y triste En esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Traen consuelo Aquí estoy Con mil deberos Para ganar De una vez Quiero emborrachar El corazón Para después Poder brindar Por lo fracaso Del amor Nostalgias De escuchar Su risa loca Y sentir Junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonada Y pensar Que otra sola Pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste Soledad Veré caer Las rosas Muertas De mi Juventud 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 Gracias.